Me gustaría ser veterinaria. Me gustaría ser veterinaria y doctora. Me gustaría ser bailarina. Me gustaría ser jardinera. Me gustaría ser cazador. Me gustaría ser constructor. Me gustaría ser jugador de fútbol. Me gustaría ser maestra. Me gustaría cocinar. Me gustaría ser bailarina y cocinar. Me gustaría ser pintor y científico. Me gustaría ser cazador, me gustaría ser detective y bombero, me gustaría ser cazador, me gustaría arreglar autos, me gustaría patinar por el hielo y también me gustaría jugar el tenis. Quiero ser bailarina, me gustaría patinar sobre el hielo y ser veterinaria, me gustaría patinar por sobre el hielo, cantar y veterinaria, me gustaría ser maestra, me gustaría ser bailarina, me gustaría ser señorita. Me gustaría ser baterista, me gustaría ser señorita de chiquitos y también cantante, me gustaría ser cantante de rock. Me gustaría ser señorita de música doctora y bailarina, me gustaría ser modelo, me gustaría ser de seminario, me gustaría ser bailarina y artista, me gustaría ser cantante, bailarina y señorita de música. Me gustaría ser cantante doctora y bailarina, me gustaría ser pasadora de perros señorita y patinar sobre el hielo. Me gustaría ser pasadora de perros señorita y patinar sobre el hielo, me gustaría ser un dualista y de la YPF. Me gustaría ser bombero, me gustaría ser rock. Me gustaría ser escritor y barranar y también tocar la guitarra. Me gustaría ser cantante de rock. Me gustaría ser raperu. Me gustaría ser bailarina. Me gustaría tocar la guitarra eléctrica. Me gustaría ser cantante y bailarina. Me gustaría bailar rap, ser bailarín profesional de la televisión, que no es de rap. Me gustaría ser veterinaria y cantante. Me gustaría ser vendedora. A mí me gustaría ser cantante. A mí me gustaría ser señorita. A mí me gustaría ser veterinaria. A mí me gustaría ser veterinaria y actriz. A mí me gustaría hacer pintura. A mí me gustaría tener un programa de radio sobre la gente pobre y ayudarla. A mí me gustaría ser futbolista. A mí me gustaría ser matuquero. A mí me gustaría ser bastarista A mí me gustaría ser corredor de Fórmula 1 A mí me gustaría ser corredor de carreras A mí me gustaría ser futbolista A mí me gustaría ser poesía Cuando sea grande me gustaría ser tenista Cuando sea grande me gustaría ser maestra de baile Cuando sea grande me gustaría ser veterinaria de animales Cuando sea grande me gustaría ser futbolista Cuando sea grande me gustaría ser cantante Cuando sea grande me gustaría ser veterinaria Cuando sea grande me gustaría ser veterinaria Cuando sea grande me gustaría ser profesora de natación Cuando sea grande me gustaría vender ropa